Hostigamientos y atentados a estaciones de policía en la ubicación de un carro bomba cargado con 100 kilos de explosivos en un sector residencial de Ocaña fueron las acciones con las que el grupo armado ilegal EPL conmemoró 50 años de creación de esa organización. El caso más preocupante que pudo ser contrarrestado por las autoridades fue el presentado en el barrio La Primavera, donde está ubicado el cuartel de policía, la Sijín, y a escasos metros de la vivienda del defensor regional del pueblo Nelson Arevalo Carrascal. En una oportuna reacción lograron detectar el momento en que el vehículo fue abandonado en una de las calles. Cuando los sospechosos quisieron fugarse, fueron interceptados por uniformados quienes les hallaron en su poder un brazalete y publicidad alusiva al EPL. De inmediato se procedió a requisar el carro, en el que se encontró una caneca plástica que contenía los 100 kilos de explosivo R1 con gran capacidad de poder destructivo. Fue una situación de una intención de este grupo armado organizado Los Pelusos de atentar aquí contra la población civil. Fue detectado por la Policía Nacional, por nuestro grupo de policía judicial y ya fue desactivado. No tenemos más situaciones al respecto. Esto con ocasión de los 50 años de la fundación o creación de la guerrilla del EPL, desmovilizada hace más de 20 años. Esa es la situación que se presentó, pero ya la situación fue controlada. El material explosivo fue detonado por expertos fuera del perímetro urbano de Ocaña, causando un gran estruendo que generó preocupación en la comunidad. No obstante, se informó que la acción era controlada y sin consecuencias.